Un saludo muy especial para todos en este precioso día. Nos encontramos en un lugar muy hermoso donde estamos compartiendo con mi familia una tarde de pesca. Quiero hacerles una demostración de cómo es que se debe coger una atarraya para poderla lanzar y poderla abrir en el momento de pesca. Usted tiene aquí enrollado el lazo. Lo enrolla aquí una vez más. Y a la altura de la cintura puede volver a cogerlo y enrollarlo. Después hace dos montones aquí. Estamos viendo, vean, dos montones. Uno para allá y otro para acá. Así. Después suelta uno de los montones de aquí, de los que han enrollado. Lo suelta, los coge aquí, suelta acá. Y después lo coge de esta manera. Y ya está listo para tirar. Más adelantico les estoy mostrando cómo es la tirada. ¿Listo? O una atarraya de pesca. Lo cogemos, lo cogeamos aquí. Y hablemos la cintura así. Enrollado. Lo partimos aquí a la mitad. Lo cogemos así. Dos montones en la mitad. Cogemos de esta manera. Después aquí. Y quedó listo para extenderla. Fácil. Amigos, espero de que haya sido de mucha utilidad el poderles enseñar cómo tirar una red o atarraya para pescar. En un próximo video estaremos dando algunas instrucciones más detalladamente de cómo aprender a lanzar y a tirar una atarraya. Los invito a que nos sigan por el canal Samuelito, Inspiración de Cristo. Dios les bendiga.